La pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo vino Jesús con sus discípulos a la granja que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí mientras yo voy a orar. Y llevándose a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a contristarse y abatirse. Entonces les dice, mi alma está triste hasta la muerte, aguardad aquí y velad conmigo. Luego, adelantándose un poquito, cayó sobre su rostro y llorando decía, Padre mío, si es posible, pasa de mí este cáliz. Mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Luego vino a los discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿es posible que no hayáis podido velar una hora conmigo? Velad y orad para no caer en tentación. El Espíritu sí que está pronto, pero la carne es flaca. Volvióse de nuevo y oró diciendo, Padre mío, Si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló dormidos, porque estaban sus ojos cargados de sueño. Y los dejó y de nuevo se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces volvió a sus discípulos y les dijo, Dormid y descansad. He aquí llegada la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos de aquí. Ved que ha llegado ya el que me ha de entregar. Aún estaba él hablando cuando llegó Judas, uno de los doce, Y con él una gran multitud armada con espadas y palos. Venían enviados por los príncipes, los sacerdotes y ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta señal diciendo, Aquel a quien yo besare, ese es, prendedlo. Y enseguida acercándose a Jesús, le dijo, Dios te salve maestro, y lo besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué has venido? Al mismo tiempo llegaron los demás y echaron mano a Jesús y lo prendieron. Y uno de los que estaba con Jesús, extendiendo su mano y desamaneando la espada, hirió a un criado del pontífice, cortándole una oreja. Entonces Jesús dijo, Mete tu espada en la vaina, porque todos los que se sirvieron de espada, a filo de espada, morirán. ¿Porventura piensas que no puedo rogar a mi padre y me daría ahora mismo más de doce legiones de ángeles? Pues, ¿cómo se cumplirían las escrituras, según las cuales conviene que así suceda? Entonces dijo Jesús a las turbas, ¿Cómo a un ladrón habéis salido con espadas y palos a prenderme? A diario estaba sentado en el templo con vosotros, enseñando, y nunca me prendisteis. Más todo esto ha sucedido para que se cumpliesen las escrituras de los profetas. Entonces lo abandonaron todos los discípulos y huyeron. Más lo que prendieron a Jesús, lo llevaron a la casa de Caifás, el sumo pontífice, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Pedro los seguía de lejos hasta el palacio del sumo pontífice. Y habiendo entrado dentro, estaba sentado con los criados para ver en qué paraba todo aquello. Más los príncipes de los sacerdotes y todo el concilio buscaban algún falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte. Y no lo hallaron, aunque se habían presentado muchos falsos testigos. Por último llegaron dos falsos testigos y dijeron, Ese dijo, ¿Puedo destruir el templo de Dios y edificarlo en tres días? Y levantándose, el sumo pontífice le dijo, ¿No respondes nada a lo que estos deponen contra ti? Pero Jesús callaba. Entonces el sumo pontífice le dijo, Te conjuro, de parte de Dios vivo, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús respondió, Tú lo has dicho, y aún os digo, que veréis después al Hijo del Hombre, sentado a la diestra de la Majestad de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo pontífice rasgó sus vestiduras diciendo, Hablas femado, ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? He aquí ahora acabáis de oír una blasfemia. ¿Qué os parece? Y ellos respondieron diciendo, Reyes de muerte. Entonces lo escupieron en la cara y lo maltrataron a puñatazos y otros le dieron bofetadas diciendo, Cristo adivina, ¿Quién es el que te ha herido? Pedro, entre tanto, estaba sentado fuera en el atrio, y se vio a él una criada diciendo, Tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él lo negó diciendo, diciendo en prensa de todos, No sé qué dices. Y saliéndose al pórtico lo vio otra criada y dijo a los que allí estaban, Este también andaba con Jesús el Nazareno. Y otra vez negó, afirmándolo con juramento y diciendo, No conozco a tal hombre. Poco después se acercaron los circunstancias y dijeron a Pedro, Seguramente eres tú también de ellos, porque tu mismo acento te traiciona. Entonces comenzó a maldecir y a jurar que no conocía a semejante hombre. Y al momento cantó el gallo. Y se acordó Pedro de la palabra que le había dicho Jesús, Antes de cantar el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo afuera, Pedro lloró amargamente. Llegada la mañana, Todos los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo Celebraron consejo contra Jesús para entregarlo a la muerte. Y lo condujeron atado y lo entregaron al presidente Poncio Pilato. Entonces Judas, el que lo había entregado, Viendo a Jesús condenado, Arrepentido de lo hecho, Restituyó las treinta monedas de plata A los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos, Diciendo, He pecado vendiendo la sangre inocente. Mas ellos le dijeron, ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Mas él, Arrojando las monedas en el templo, Se fue y se colgó Con un lazo. Y los príncipes de los sacerdotes, Recogiendo las monedas, Dijeron, No es lícito ponerlas en el tesoro del templo, Porque son precios de sangre. Reunido el consejo para tratar el asunto, Compraron con ellas el campo de un alfarero, Para sepultura de los extranjeros. Por lo cual fue llamado aquel campo a Seldama, Esto es campo de sangre. Y así se llama aún hoy día. Entonces se cumplió lo del profeta Jeremías. Han recibido treinta monedas de plata A precio del puesto en venta, Según que fue evaluado por los hijos de Israel. Y las emplearon en la compra del campo de un alfarero, Como me lo ordenó el Señor. Fue pues Jesús presentado ante el presidente, Y lo interpeló esto diciendo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Le respondió Jesús, Tú lo dices. Y por más que lo acusaban los príncipes, Los sacerdotes y los ancianos, Nada respondió. Entonces le dice Pilatos, No oyes de cuántas cosas te acusan. Mas no le respondió Jesús palabra alguna, Maravillándose mucho el gobernador. Por Pascua acostumbraba el presidente De conceder la libertad a un preso a elección del pueblo. Tendiendo a la razón en la cárcel, Uno muy famoso que se llamaba Barabás, Preguntó Pilatos a los que se habían juntado allí, ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barabás o a Jesús que es llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia lo habían entregado. Y estando él sentado a su tribunal, Le envió a decir a su mujer, No te mezcles en las cosas de ese justo, Porque muchas congojas he padecido hoy en sueños por su causa. Entre tanto, Los príncipes de los sacerdotes y los ancianos, Indujeron al pueblo a que pidiese la libertad de Barabás Y la muerte de Jesús. Así que el presidente, Respondiéndoles, Les dijo, ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Dijeron ellos a Barabás. Pilatos les replicó, Pues qué de hacer de Jesús llamado el Cristo? Dicen todos, Sea crucificado. El presidente les replicó, ¿Pero qué mal ha hecho? Y ellos más y más gritaban diciendo, Sea crucificado. Viendo Pilatos que nada adelantaba, Sino que crecía más el tumulto, Mandó traer aguas, Se lavó las manos, A vista de todo el pueblo, Diciendo, Inocente soy de la sangre de este hombre, De este justo, Allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, Caiga su sangre sobre nosotros, Es sobre nuestros hijos. Entonces, Le soltó a Barabás, Y después de haber hecho azotar a Jesús, Se los entregó, Para que fuese crucificado. Enseguida, Los soldados del presidente, Tomando a Jesús, Y colocándolo, En el portico del pretorio, Reunieron, Delante de él, Toda la corte, Y desnudándolo, Lo cubrieron, Con un manto de púrpura, Y tejiendo una corona de espinas, Se la pusieron sobre la cabeza, Y una caña en su mano derecha, Y doblando ante él la rodilla, Lo escanecían, Diciendo, Dios te salve, Rey de los judíos. Y escubriéndolo, Tomaban la caña, Y le herían la cabeza, Y después de encarcelzarlo, Lo despojaron, Del manto, Y lo pusieron otra vez, Sus vestidos, Y lo llevaron a crucificar, Y al salir de la ciudad, Hallaron un hombre de sirene, Llamado Simón, Al cual obligaron a cargar, Con la cruz de Jesús, Llegados al lugar, Llamado Golgota, Esto es lugar del Calvario, Le dieron a beber vino mezclado con hiel, Mas él, Habiéndolo probado, No quiso beberlo. Después que lo hubieran crucificado, Repartieron entre sí sus vestiduras, Echando suertes, Para que se cumpliese, Lo del profeta que dice, Se repartieron mis vestiduras, Y sobre mi túnica echaron suertes, Y sentándose junto a él, Lo guardaban, Y pusieron sobre su cabeza, La causa de su condenación, Así escrita, Este es Jesús, El rey de los judíos, Al mismo tiempo, Fueron crucificados, Con él dos ladrones, Uno a diestra, Y otro a la siniestra, Y los que pasaban por ahí, Blasfemaban de, Blasfemaban de él, Meneando la cabeza, Y diciendo, Va, Tú que destruís el templo de Dios, Y lo edificas en tres días, Sálvate a ti mismo, Si eres hijo de Dios, Desciende de la cruz, Asimismo insultándolo también, Los príncipes de los sacerdotes, Con los escribas, Y ancianos decían, A otros has salvado, Y no puedes salvarse a sí mismo, Si eres el rey de Israel, Descienda ahora de la cruz, Y creemos en él, Confío en Dios, Líbrelo ahora, Si es que lo ama, Pues dijo, Yo soy hijo de Dios, Y los ladrones, Que estaban crucificados con él, Esto mismo le echaban, En cara, Desde el mediodía, Quedó cubierta, De tinieblas, Toda la tierra, Hasta la hora, De nona, Es decir, Tres de la tarde, Y cerca de la hora, Nona, Clamó Jesús, Con una voz, Grande, Diciendo, Eli, Eli, Lama Sabachtani, Esto es, Dios mío, Dios mío, Porque me has abandonado, Algunos de los circunstancias, Oyéndolo, Decían, Elías llama este, Y luego, Corriendo uno de ellos, Tomó una esponja, La empapó en vinagre, Y puesta en la punta de una caña, Se la dio a chupar, Los otros decían, Dejad, Veamos si viene Elías, A librarlo, Entonces Jesús, Clamando de nuevo, Con una voz, Muy grande, Entregó su espíritu, Entonces, El velo del templo, Se rasgó en dos partes, De arriba, Hacia abajo, Y tembló la tierra, Y se partieron, Las piedras, Y se abrieron los sepulcros, Y los cuerpos, Y los cuerpos, De muchos santos, Que habían muerto, Resucitaron, Y saliendo, De los sepulcros, Después de la resurrección, De Jesús, Vinieron a la santa ciudad, Apareciéndose a muchos, Entre tanto, El centurión, Y los que, Con él estaban, Guardando a Jesús, Visto el terremoto, Y las cosas, Que sucedían, Cenaron de gran temor, Y decían, Veramente este hombre, Era el hijo de Dios, Y estaban ahí, A los, A lo lejos, Muchas mujeres, Que habían seguido, A Jesús desde Galilea, Para cuidarlo, De las cuales eran, María Magdalena, Y María, Madre de Santiago, Y la madre de José, Y la madre de los hijos, De ese pedeo, Siendo ya tarde, Vino cierto hombre rico, De Arimatea, Llamado José, El cual era también, Discipro de Jesús, Este se presentó a Pilato, Y le pidió el cuerpo de Jesús, Pilato entonces, Mandó, Que se le entregase el cuerpo, Y tomando José el cuerpo, Lo envolvió, En una sábana limpia, Y lo puso, En un sepulcro suyo nuevo, Que había acabado en roca, Y arrimando una gran piedra, La, A la entrada del sepulcro, Se fue.